hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bien le vengo a comentar esta batalla en roma en la primera vez que ven a g born a lo tengo hace un mes lo tuve subiendo de nivel para poder tener este subir un vídeo sobre él y todas esas cositas ya saben que en bajo nivel no hace nada absolutamente nada es el robot más recomendado que yo te voy a recomendar es muy económico es muy económico este y bien es un balicero los aliados capturan a cd el enemigo capturó él yo aquí vengo sin activar la habilidad para que no sepan qué robot tengo y ahí empiezo a ver que la baliza se está desbloqueando así que voy a tratar de protegerla que nadie entre en esa zona de la bariza le hago daño un poco al espectro y bien llegué aquí y aquí está todo perfecto en dos minutos le bajamos mucha pero mucha la barra enemiga es algo que yo voy a recomendar a muchos de ustedes tener la oportunidad de estar recuperando capturando una baliza enemiga y tener cuatro balizas de enemiga es algo muy importante muy importante es casi tener la victoria de la batalla bien voy por el lado derecho veo este invader saltar y lo que hago es tratar de paralizarlo lo paralizamos solamente pudimos paralizarlo a él retrocedemos para que no nos ataque ya que hay tres enemigos en la vuelta vamos para el lado izquierdo ayudar a los aliados ya que todos los enemigos están apuntando hacia acá y también hacia acá y veo un ares lo que prefiero aquí es paralizarlo que no se mueva ya saben que es muy difícil de destruir el ares estaba esperando justo el momento que al activar a él la habilidad salto y empiezo a ver qué enemigo atacar y cubrirme del ares veo el invader lo trato y paralizar no podemos paralizarlo retrocedo para ganar la baliza c y destruir el área que lo más importante me dispara un poquito ahí creo que era un fury destruimos el ares destruimos el vulga capturamos baliza c bien ahora teníamos que ver por dónde salir y hacer el mayor daño posible teníamos poca este vida en el robot y ningún robot enemigo se acercaba y eso era algo malo para mí y veo que dos robots van al lado derecho espero que falcon avance para que tenga toda la descarga enemiga veo un inquisitor a la izquierda no prefiero saltar al inquisitor prefiero saltar a este leo que estaba quietito ahí este inmóvil está destruimos perfecto baliza ve no fue capturada por los enemigos ahora teníamos que proteger baliza c que iba a ir al espectro este no espectro inquisitor capturar bien vamos cubriendo los tratando de ver si salta no salta ya aquí ya sabía que tenía la habilidad y bueno dije bueno también lanzó ahora que están justamente abajo de la puerta que eso es una muerte para los robots que saltan ya que tienen que salir de ahí para poder saltar bien lo destruimos perfecto veo fur y lo tratamos destruir nuevamente entonces si un furio un lancelot pero era comida para mí disparar robot que tenga mucha vida te hace tener mucho daño en el bonus de batalla y eso es igual tener mucha plata veo este leo le disparo le trato de dispararle al fur y se esconde al falcon se escapa y bueno aquí fue un error tenía que haber disparado al falcon no al leo pero bueno prefería leo capturaron dos balizas casi capturando dos balizas más este bien ahora vamos por el lado izquierdo que estaba en el enemigo a ayudar a este mente hace un poquito de año y así como terminó la batalla en seis minutos en cinco minutos fue muy rápida y bueno chicos espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye bye adiós no vemos y Gracias por ver el video.